Debo, debo fara benísimo con el pez solar ya. Sí, el segundo, tiene la lluvia, eh. Qué mal aquí? Esquerra dos. Es perfecto. Es lo de eso, eh. Tres, un, dos, tres. Ahí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.